Bueno, ya llevamos unas horas desde nuestra salida del Espinal y tomamos caminos de bosques, cruces de ruta Ahí Tedito está durmiendo y su mami que le ha cantado alguna canción también En realidad le fue charlando hasta que se quedó dormido hablando de los tractores que tanto le gustan Hemos charlado con Sara, ella es de New Zealand ¿Y su profesión? Pediatra Muy bien Y yo charlé con Lili, así que nos separamos un ratito que ella es de Australia y tuvo la oportunidad de conocer este camino cuando tenía 6 años, que vino con sus padres de viajes y vacaciones y entre todos siempre hablaron de su visita a España y las ganas de hacerlo No la habían hecho caminando lo hicieron turisteando pero les impactó la experiencia que hacían otras personas y siempre charlaron en la familia del tema hasta que ella se animó a querer venir y nos contó que en Lyon en una ciudad se armó un grupo que se reconocieron por las mochilas que imaginaron que iban al camino y así en la terminal se juntaron y pararon en el monasterio de San Jim Piedesport San Jim Piedesport así que bueno les seguiremos contando historias estamos en un camino del tipo empedrado quizás se ve ahí en las imágenes interno ah ok y este a ver me voy a dar vuelta para mostrarlo esto es lo que se puede ver se da vuelta la cámara ah se da vuelta la cámara me doy vuelta yo también bueno ya podemos ver que al fondo vienen Sara y Lily y Sole que se ríe de mi conocimiento muy pobre de tecnología para esto soy anti este ¿cómo se llama? manejador del selfie bueno pero estoy aprendiendo así que bueno los dejamos con este en el nuevo capítulo hicimos ya casi tres kilómetros de la salida de Espinal de Espinal donde paramos en un hostal ¿qué se llamaba? Aicea Aicea Viento en Euskera Viento en Euskadi Euskadi se pronuncia así Euskera Euskera que es el idioma de acá Teo tuvo la oportunidad de jugar con niñitos del País Vasco que también hablaban así en Euskera y lo recomendamos mucho este lugar porque la verdad que impecable Aicea sí el hostal Aicea el hostal Aicea muy lindo y la comida excelente exquisita excelente abundante bueno bonito y barato la verdad que bueno los dejamos entonces con con el mensaje de siempre para todos buen camino desde mi pequeño peregrino con las historias de esta pequeña familia en el camino de Santiago de Santiago ¡Gracias!